Oh, fatal, fatal. Es que esto no tiene nada que ver. Es que preferiría no haber presentado nada, oye. ¿Puedes rebautizar el plato del chef, por favor? Bueno, tu creación. Siempre tarde. Has estado todo el tiempo nerviosa, caótica, no muy organizada. Justo el contrario de lo que ha pedido el chef. Oh, madre mía. Es el día que más enfadada estoy conmigo misma, pero el que más a años luz. Y encima el día que más tenía que haber demostrado que puedo hacer las cosas bien. O sea, muy mal. Versión zafarrancho del plato de David Muñoz. Sí. Así de claro. No se puede comparar uno con otro. Es que no lo quería presentar, te lo prometo, Samantha. No, es señor. Hombre, tanto como que no lo quieras presentar. El plato tiene mucha dificultad técnica y yo creo que lo has hecho bien, sin más. Creo que lo peor del plato son los dinsam. Creo que los dumplings tienen la masa muy gruesa y esto hace que sea casi una goma incomestible. Aitona, falta afinura en el plato, aparte de toda la estética, el acabado, la pulcritud, en fin. Has estado en tu caos habitual, te has dejado llevar por tu locura y esa locura ha generado pequeños errores que se maximizan cuando habíamos terminado el plato. Y todos los matices que tienen esos platos que caracterizan a David, que al final casan muy bien y quedan armónicas, el tuyo está totalmente desdibujado y solo se disfruta de un pescado que está muy rico, una textura curgientita y poco más. Tres semanas aquí para haber presentado medio plato, pues mal, esas cosas no pueden, no deberían de pasar. Entonces, pues no me siento muy satisfecha, la verdad, ni muy orgullosa. Oye, que es súper difícil. Esto no lo hace prácticamente nadie, ¿eh? Ya, pero me he sentido guay. ¿Puedes estar orgullosa? Me queda bien, me queda esa mierda que ha hecho un chalpalo. Los errores tenemos todos. Los errores tenemos todos.